La verdad que la situación en todas las escuelas en general, y esta en particular, que también a principio de año, desde comienzos del ciclo delictivo, han aumentado, se han incrementado un montón de chicos en el comedor, supongo que en la matrícula de escuelas y demás también. Bueno, como decía, acá desayunan, almuerzan y meriendan. Todos los chicos se brindan los tres servicios. Hoy yo estoy acá en esta escuela, soy supervisora de la dirección de comedores. Estas visitas las hacemos rutinarias en todas las escuelas de Paraná que tienen algún tipo de servicio nuestro. Y bueno, particularmente, lo que nosotros también hacemos hincapié en cuanto en coordinación con el director y con los cocineros, son también las dietas especiales de los chicos. También trabajamos mucho en eso, cualquier patología y demás, para cuidar más que nada la salud. Pero sí, la situación, en cuanto a la situación económica, la verdad que sí que tratamos de hacer una buena elaboración de comida. Y más que nada, siempre la mayoría de los chicos es la ración y siempre una repetición también. Tal vez por los chicos que llegan a esta escuela específicamente, decías lo importante de mantener un valor nutricional, de que haya una dieta equilibrada. ¿Tiene que ver con que tal vez terminan respondiendo algo que en las casas no puede ser? Sí, exactamente. Acá, por ejemplo, también la situación, ahora después sí puede comentar, pero muchas veces la situación de los chicos es que quizás tengan estos tres servicios en la escuela, pero quizás a la noche no tengan una cena, o incluso hay días que cuando hay muchos chicos que vienen de afuera sin tener clases, quizás vienen exclusivamente al comedor. ¿200 chicos aproximadamente? Aproximadamente, entre el nivel inicial y el nivel primario. A diferencia de una escuela tal vez del centro o de otras escuelas que están en otros lugares, los chicos no tienen tal vez jornada completa, acá los 200 están hasta las 30, entonces pasan sí o sí, hasta los docentes también almuerzan acá. La diferencia tal vez que notan es que antes tal vez podía haber un poquito de sobrante, hoy no se derrocha, nadie deja absolutamente nada. Sí, más allá de que hay una dieta explícita, que tenemos comedores escolares, un nutricionista que dictamina el menú semanal de los chicos. Nosotros como docentes, que también participamos del espacio del comedor, junto con todos los chicos, vemos que hoy por hoy es necesario un aumento en la cantidad, no solamente en la calidad, sino también en la cantidad de los chicos. Hoy solamente una ración, una porción de un plato de comida no alcanza. Eso lo visualizamos, los chicos desean, piden, y eso se nota a diario.